Un ingrediente encontrado en el vino tinto combate la obesidad, así lo reveló un nuevo estudio. Investigadores holandeses determinaron que los hombres con libras de más, que tomaban una dosis diaria de resveratrol, mejoraron su metabolismo después de solo un mes. Los varones sometidos al experimento también mostraron menos grasa en el hígado, una menor presión arterial y más bajos niveles de azúcar en la sangre.